Responsable de velar por la sanidad animal del país a fin de prevenir la introducción y propagación de plagas o enfermedades que puedan afectar la ganadería nacional, es el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, que ya desarrolla el primer ciclo de vacunación del 2023. Empieza el ciclo de vacunación desde el 5 de junio hasta el 19 de julio. Es bueno tener todas las recomendaciones que siempre se han dado para evitar inconvenientes a futuro. Debemos garantizar un buen resultado en esta vacunación. Entonces es importante que todos los ganaderos, si acojan a las medidas que están dando los vacunadores, se programen las fechas de vacunación. Una recomendación muy importante es que puedan tener sus inventarios actualizados, esto también con el objetivo de evitar sanciones a futuro. La prevención, control, erradicación y manejo de la fiebre aptosa y la brusela se establecen como medidas sanitarias obligatorias. Además también es muy importante y para que lo tengan presente una vez tengan su registro de vacunación o su RUF, que se acerquen a la Secretaría de Agricultura del municipio para allí mismo hacer el trámite y que está en plataforma Sigma, que es esta plataforma de gestión de movilidad animal. También es necesario actualizar y mantener en orden los registros para mejorar los procesos en cuanto a expedición de las guías. Cada vez que se hagan los procesos de comercialización, también es importante tener en cuenta que las inscripciones deben realizarse en la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente y en el punto de atención que se instalará en el parque principal. Lo hemos ubicado consigo al atrio del parque principal, el horario que manejamos está desde las 8 de la mañana hasta las 12 de mediodía.